¡Samuel! ¡Ven que ya vamos a empezar! ¡Hágale VT! Cliente, consumidor, usuario. ¿Ser o no ser? Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de comercialización y ventas. Les cuento que mi tía Carla está de visita en el país para unas reuniones de trabajo y de compras. Le pediré a Cisa que nos acompañe porque a ella también le gusta hacer compras. Hoy en Hágale VT conoceremos el significado, las diferencias y las semejanzas de cliente, consumidor y usuario. ¡Acompáñenme! ¿Quién es el cliente? Excelente, Cisa. El cliente es la persona que compra habitualmente en la misma empresa. Cuando un cliente realiza una compra, lo realiza pensando en tres finalidades. Tres finalidades. Reventa. Consumo propio. Materia prima. Me la quedo, la revendo. ¿Qué haré? ¿Qué es una reventa? Vamos a imaginar que mi tía Carla compra una blusa en el establecimiento comercial de su preferencia, con la intención de venderla a otra persona y así obtener una ganancia económica. A esa acción se la llama reventa. ¿Qué pasa si mi tía compra la misma blusa con la finalidad de usarla? A esa operación se la conoce como consumo propio. ¿Y si la compra para producir otro producto? Entonces, la blusa sería materia prima. Como mi tía compró la blusa en el establecimiento comercial de su preferencia, esto la convierte en cliente, debido a los beneficios encontrados en las diferentes compras que realiza. Ahora, el segundo concepto. ¿Consumidor es la persona que compra un producto o servicio? Gracias. Mmm, está delicioso el chupete que me compré. Antes de comprar este chupete, aprecié algunos atributos del producto y toda la variedad de marcas existentes. El resultado de esta evaluación me motivó a comprarlo. Entonces decimos que esta acción me convierte en un consumidor. Continuamos con el último concepto. El usuario es la persona o entidad a la que se le crea un producto o servicio. Es a quien se le atiende directamente sus necesidades. ¿Suena confuso? Ahora te lo explico. Imaginemos que mi tía Carla es gerente de una empresa. Ella ha organizado una reunión con el director de ventas, un socio y un inversor. Para llevarla a cabo, me pide que reserve una mesa en una cafetería porque a los invitados les gusta el café. Lastimosamente, al no encontrar disponibilidad en un lugar cerca de la oficina, tuve que reservar la mesa en la cafetería que mi tía visita con frecuencia. Por motivos desconocidos, mi tía no puede asistir y delega al director comercial y al socio para que realicen la negociación con el inversor. Ahora se preguntarán, ¿quién es quién en este ejercicio? ¿Quién es el cliente, el consumidor y el usuario? En este ejemplo, el cliente es mi tía, la gerente de la empresa porque es la cafetería habitual de ella. El consumidor soy yo porque busco opciones de cafeterías que se ajusten a las necesidades de los invitados. Los usuarios son el director comercial y el socio y el inversor, ya que se beneficiarán de los productos y servicios que ofrece la cafetería. ¿Sencillo, cierto? Recordemos lo que aprendimos hoy. El cliente es la persona que compra habitualmente en la misma empresa. El consumidor es la persona que compra un producto o servicio. Un usuario es la persona o entidad a la que se le crea un producto o servicio. Es a quien se le atiende directamente sus necesidades. Interesante, ¿verdad? ¿Y ustedes qué son? ¿Usuarios, consumidores, clientes? Bien, hasta aquí llegó la clase de hoy de HagaLBT. Hasta la próxima. Tenemos grandes planes y las herramientas para lograrlos. Somos jóvenes del bachillerato técnico, así que ya saben, HagaLBT. 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 HagaLBT.